¿Ves a Tigres como candidato al título ahora que ha brincado la etapa del repechaje y se mete a los cuartos de final? El 78% dice que no, pero hay un 22% que dice que sí. René Fernández, buenas noches. Para ti, ¿es hoy Tigres uno de los serios, firmes candidatos al título de los ocho que sobreviven o no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Toño? Amigos, de pasión futbolera, muy buenas noches. No, evidentemente no. Digo, ya se metió a los cuartos de final. Es un equipo que tiene experiencia en liguillas, que tiene jugadores que han participado en estas instancias en muchas ocasiones, pero no lo pongo como favorito. Creo que el fútbol que ha venido desplegando no lo hace llegar como tal. Creo que en la liguilla cualquier cosa puede pasar, pero hoy en día hay planteles que llegan pisando con mucha fuerza el tema de América, el tema de Rayados, el tema incluso de Chivas, el propio Toluca, rival de Tigres. Creo que hoy Tigres sí puede ser un rival complicado para cualquiera. No va a ser un rival sencillo, pero verlo como favorito para conquistar el título, al menos en el ranque de la liguilla, no lo veo así. Muy buenas noches a todo el público que nos está viendo. Buenas noches otra vez. Pues este, como candidato al título, pues todos los que están en cuartos son candidatos al título, ¿eh? Esta liguilla, este repechaje, lo único que viene a demostrar, afortunadamente, que cualquier cosa puede pasar, ¿no? Y cuando se juega un partido o dos, cualquier cosa sucede. Me da gusto que pase para que se den cuenta. Las personas que tienen como única herramienta el resultado para hacer esos análisis, pues esto es bueno, ¿no? Así es como se dan cuenta de que hacer análisis absolutos o conclusiones absolutas es perjudicial, ¿no? Puede ser perjudicial si así te manejas. Sí, yo creo que sí, o sea, es candidato como todos. No sé si es el más candidato, pero candidato al título, claro que es, todos los que están en cuartos lo son. Mi querido que te fuiste por la tangente, pero bueno, la idea es si es firme, serio, si está entre los favoritos como candidato al título. Yo creo que no, en la parte que tú dices todos son, porque al final ya nos demostraron el 12 y el 11 y el 10, y todos los que pueden dar la pelea podría ser. Hoy en el análisis futbolístico de lo que pasó en las 17 jornadas del torneo, no ocuparía uno de los primeros cuatro lugares o cinco de los ocho que pasaron a la etapa de cuartos de final. Entonces, concretamente desde esa óptica, no. Pero que ya estando ahí te puedes enganchar y puede pasar, sí. Pero en un antecedente futbolístico y en un análisis de lo hecho en las 17 semanas, no aparecería en esa lista de los grandes, grandes candidatos de hoy al título de la Liga MX. ¿Qué tal? Saludos para todos. ¿Tiene posibilidades? Sí, posibilidades, porque está dentro de los contendientes. Probabilidades son menores. Hay otros equipos que tienen más probabilidades de ser campeón. Ahí le metemos un poquito más de elementos de juicios, historia, estadísticas y todo lo que ustedes quieran. Pero así como un candidato, y la palabra candidato no es solamente un contendiente como usualmente se utiliza. Aquí, futbolísticamente, cuando hablamos de candidato es cuando tiene peso, cuando tiene grandes posibilidades o grandes probabilidades de ser campeón. Yo creo que no, de entrada no es candidato al título de entrada. Tiene posibilidades, sí. ¿Qué pasa? Que en la liguilla muchos equipos van creciendo y conforme van avanzando los juegos, los minutos van creciendo y van fortaleciendo y van avanzando. Puede ser, puede pasar. Hemos visto en otras ocasiones. Hoy no lo veo. Hoy lo veo solamente como un contendiente más, con posibilidades, sí, más con pocas probabilidades.